que estuvo llena todo el fin de semana, yo creo que fue una de las más visitadas junto con Curi Manzuto también. Entonces estaremos pendientes de la próxima edición, por supuesto que le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer. Son entradas gratuitas, es que todo el mundo se puede divertir, desde los más grandes hasta los más chiquititos, para irlos involucrando al arte en un evento que además estuvo muy divertido. Sí, estuvo muy divertido y lo mejor es que, o sea, todas las propuestas son gente joven, son gente como con una vista muy padre del arte y hay un poquito de todo. Entonces vamos a ver. La Ciudad de México se convierte en la capital artística con la tercera edición de Gallery Weekend. En esta ocasión participaron 80 artistas que montaron 32 exposiciones inéditas en 26 galerías y espacios independientes de la ciudad. Los asistentes descubrieron obras de artistas nacionales e internacionales. Tuvieron la oportunidad de conocer y convivir con los creadores, como Jan Hendricks, que presentó The Way of Me en la Galería de Arte Mexicano. María José de la Macorra expuso calles en la Galería Etra y Andrea Galvani mostró The End en marzo, así como muchos otros más. Las galerías participantes se encontraron en zonas como Condesa, Roma, Juárez, Polanco y hasta San Ángel, por lo que ofrecieron transporte con rutas específicas para poder visitar el máximo. Por primera vez lanzaron el programa Young Collectors, el cual impulsa el coleccionismo y ofrece propuestas jóvenes, de esa forma los visitantes podían adquirir una pieza a precio muy accesible. También se realizó la Feria del Libro de Arte Paperworks en el Museo Tamayo, donde hubo un programa de pláticas y presentaciones sobre la estética y narrativa de los libros de arte. Durante dos días, la Ciudad de México se llenó de cultura y propuestas innovadoras. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos.